¡Muy buenas! Bienvenidos a otro vídeo con el Dragón de Fuego. ¡Hoy! A ver si adivináis qué día es. Hoy es 14 de febrero y es San Valentín. ¡Guau! ¿No os acordáis en el vídeo en el que saqué las fiestas que más me gustan? En una de ellas os dije San Valentín. ¡Y por fin ha llegado San Valentín! ¡Guau! ¡Mola! ¡Mola! Esta es época del amor, estar con las personas que más les gustan y yo también. Por supuesto, todos. Y ahora mismo me voy a casa de mi abuelita a pasar un feliz San Valentín. ¡Ay! Esperad, que hoy tenemos una invitada sorpresa. ¡Que pase! ¡Hola, Dragón de Fuego! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Un unicornio que ayuda al Dragón de Fuego! Así que hoy vamos a pasar el día de San Valentín juntos. ¡Es verdad! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta loquito! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! group ¡Soy yo! ¡Soy yo! Gracias.